Hace rato que no me sentí así Solita bailando, pónganme otra rola No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, tiempo no lo va a hablar Sé que tienes mala fama, pero a mí también me gusta el drama No te hagas, que hemos pasado por ahí Tú me conoces, yo te conozco Con rayos secos y nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero ese y yo no sé qué tienes Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero ese Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un shot de tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pase entre nosotros, tiempo no lo va a hablar La noche me puse, Howardena, opiniones y las que podemos hacer Desde nosotros, tiempo no lo va a hablar Yo me puse Yo me puse con eso Que no se acabe la noche, me puse enfocada Gracias.